¿Ya está grabando? Sí Ah, voy a tener un bloque ¿Cuántas más? Ghostbusters Hola amigos de Demona Vortex, bienvenidos a su canal favorito de Commander en español En esta ocasión tenemos a Fer, hola Fer Hola Y a nuestro buen amigo, el juez U2, es Marcelo Hola Y en este video vamos a terminar con esta serie de videos que hemos hecho a lo largo de estos meses En el cual estamos revisitando los tops por color Pero vamos a estar en un top que no hicimos en su momento Para saber cuál es, pues primero tienen que darle like al video si les gusta Suscríbanse para más contenido así y síganos en todas nuestras redes sociales Entonces, un video que no hicimos en su momento pero que ahora vale la pena hablar Incoloro Empecemos con esto Señor juez Nuez, ¿incoloro es un color? Como ya lo dijimos en otro de nuestros videos, que pueden revisarlo en nuestra lista de Fuenes El incoloro no es un color Se asemeja a una identidad de color pero no es un color como tal Entonces, si incoloro no es un color, ¿por qué podemos hacer un top de incoloro? Para fines de commander, incoloro es una identidad de color Es decir, pueden haber decks basados en esta identidad Hay comandantes que tienen esta identidad de color Esta identidad de no color Y realmente para fines de este formato Podemos decir que incoloro es un color Por favor, para fines de commander O sea, para entender el funcionamiento y esta identidad Y cómo se aglutinan estas cartas y que pueden formar masos Digamos que sí, aunque estrictamente hablando no lo es O sea, es una identidad Exacto Y por lo tanto se puede jugar con él Pero sobre todo hay que reconocer que incoloro es Pues Tiene una identidad de soporte Por lo común, todos los masos van a tener Una, dos o más cartas incolores ¿Por qué? Porque como hemos dicho en muchos videos Que pues los pueden ver en todo nuestro canal Incoloro siempre sirve para paliar muchas de las deficiencias Que históricamente han tenido los demás colores Y por lo tanto son herramientas que siempre están a la mano De prácticamente cualquier deck que se quiera armar Y por eso es importante hablar de esto Porque son cartas Y recordemos que en este Pues en esta serie de tops Lo que queremos ver son las mejores cartas Y las que más se juegan en commander Y justamente Incoloro pues no lo podemos obviar Es parte fundamental de nuestro formato Entonces nada más como pequeño recordatorio Recuerden que uno no va a ver cartas de la lista de reserva Lo cual es muy relevante En esta identidad Después este que estamos más que un top 10 Y demás estamos más o menos hablando de De tres grandes rubros en la identidad Que es este cuáles son Pues cuál es su identidad O sea qué es lo que hace bien En este caso el no color Qué herramientas de utility tiene Y por último qué finisher tiene Tomando en consideración esto Empecemos con nuestro no top de incoloro Empecemos qué es lo que hace incoloro Ya había una pista Es un color de soporte Sí, cuando hablamos de la identidad de incoloro Es decir, tiene Es como bien esquizofrénico Porque por un lado Tiene una identidad hiperdefinida Que ahorita Marcelo nos va a hablar de eso Porque es así su mero mole Pero también tiene esta parte Que tú dices, Judas Que es Su identidad es no tener una identidad definida Es decir, es una serie de parches Que sirven para paliar las deficiencias Que tienen todos los demás colores Es decir, si no tienes RAM de tierras Toma artefactos Si no tienes removal De permanentes específicos Toma, no sé Unstable obelisco Toma FIG Y ahí sobrecosteado Pero ya lo puedes hacer Entonces Como que tiene estas dos partes Por un lado Una identidad hiperdefinida En el Drasis Que Marcelo se va a explayar Cuando sea su momento Porque es así su hit Y la otra es Toma herramientas genéricas Puedes hacer todo lo que hacen Todos los otros colores Pero vas a tener que pagar Un montón de maná por estos efectos Porque Pues no sería muy injusto Que cualquier red Tuviera acceso a estas herramientas Entonces Como que Esa es su Su identidad Por así decirlo Es decir Toma piezas de redundancia Toma piezas genéricas Pero las vas a tener que pagar caro por ellas Como podemos recordar El blanco no tenía Por un ejemplo Draw Y muchas veces Lo que se utilizaba Era artefactos Para compensar Esta falta de draw Y de la misma forma Verde lo que se caracteriza Es tener muchas tierras O tener mucho maná Y los demás colores Pues no tienen Muchas veces esa oportunidad Entonces Lo que uno hace Es meter estas piezas de maná Pero Bueno También hablar de piezas de maná Ahorita creo que sería Un tema muy largo También Otra de las características De colores Que tienen una abundancia Increíble Entonces Creo que cada uno De los ámbitos Que vamos a tocar Podría ser un podcast Individual Yo creo que podemos hacer Uno a futuro De piedras de maná Cuáles son las mejores Por qué Cuáles sí Cuáles no Cuáles recomendamos Etcétera Ahí denle like al video Comenten Si quieren que hagamos Ese video Pero sí Pero ahorita No hablemos de piedras de maná Porque si no Todo el video se nos iría En eso Si no que hablemos De otras cosas Porque como hemos dicho También hemos recalcado En muchos videos De nuestro canal El commander Antes era algo Bastante extraño Muy distinto Al formato Que ahora jugamos Y se jugaban cosas Como Mindsign El Staff of NIME Para paliar un poquito De el draw Que no había En ciertas combinaciones Por otro lado Si no tenías más removal Teníamos la Oblivion Stone Cosas que eran Pues sí Bastante caras Sí Si no estabas en blanco Estabas casi obligado A jugar Oblivion Stone O estabas obligado A jugar el disco De Nevinirral O Wuguin incluso ¿No? O sea Como que sí necesitabas Tirar de estos elementos Bien sobrecosteados Para poder tener Estos efectos Bien concretos Y aparte eran Mucho menos específicos O sea ¿Puedo ver cuánto cuesta Un Nogin? Para tener el efecto Que hace un Gratop Bueno Sí Equiparable ¿Para lo que uno quiere? O de Fairwell Por ejemplo Que tomando en cuenta Una carta actual Incluso el canal liberado Se llegó a jugar O sea Cuando era así Removal Irrestricto Que de pronto Tenías que pagar Siete manadas Para exiliar No sé Tal vez el Mono Negro Para quitarte un encantamiento Era lo que había Y era de lo que tenías Que tirar Para poder tener Ese tipo de efectos Y también esto ha sido Muchas veces Bueno ya en la actualidad Reemplazado por Por el Power Creep Que hemos visto En las cartas de color Incluso Que están andando Más en el En la homogeneidad Del color pie Que ponen efectos De cartas rojas En cartas verdes O Ahora Negro Estruye encantamientos Por ejemplo Que es cosas Para las que uno Necesitaba artefactos En ciertos casos Sí De hecho era curioso Porque el Carn liberado Que ahorita acabas de mencionar Funcionaba así Como un Romo El de siete manadas Era lo que servía O sea Bajabas Carn Exiliaba algo Y ya te valía Si se moría Era para lo que lo querías Y creo que Justamente con lo que mencionaba Marcelo Con este Power Creep En el cual ya se está Tritiendo homogeneizar Los colores Pues prácticamente Esta identidad Que tenía El incoloro Se ha ido perdiendo Pero ha ganado Otras herramientas Otras herramientas Que ayudan A todo lo que ya existe Este En el resto del Commander Y que tiene piezas Ciertas piezas En incoloro Que pueden servir Una de esas Este Piezas que podemos Tomar en cuenta Es el Winding Clock Recordemos Siempre les hemos dicho Commander Es prácticamente Un formato de artefactos Y sobre todo De piedras de maná Entonces Una carta Como Un Winding Clock Te da un turno Prácticamente Pues un turno extra En cada de los turnos De los turnos De tus oponentes Es bien interesante Porque Una de las fortalezas Y que es Parte de la identidad De incoloro Es esa abundancia De artefactos Ya sea en piedras De maná O de otro tipo O sea Utility Que vamos a cubrir Un poco más adelante Pero como dices Un Winding Clock Es una pieza Es un artefacto Que interactúa Super bien Con otros artefactos Y aquí tenemos Otros ejemplos Por ejemplo Metalworker Aunque no lo deberíamos Mencionar Porque es lista De reserva Es un claro ejemplo De un artefacto Que tiene una sinergia Impresionante Con otros artefactos O Mystic Forge Que tiene Una muy buena interacción Con estas Piezas incoloras Entonces Si que hay Un Una identidad De como funciona Como pretende Funcionar Incoloro Que es lo que se supone Que tendría que estar haciendo Y es tener Todas estas interacciones Entre estas piezas Una de las cosas Que también podemos ver En artefactos Es que También se les ha dado Un cierto papel De tutores Que es para Bueno Buscar cartas En específico Que bueno Dijimos que no vamos A agregar tutores A las listas Pero en este caso Si es Creo que un tema especial Por ejemplo En artefactos Que son tutores Que buscan cartas Sería por ejemplo Un Planner Portal Que puedes buscar Lo que sea de tu DIC Pero para un costo Híper costeado Súper brutal O muchas veces Que buscan tierras Como digamos Expansion Map Que ya es una carta Que va a casi Todos los DIC Si y ahorita Que mencionas Justamente Nuestras Nuestras propias Limitaciones En lo que Han sido estos Tops También podemos hablar De las tierras Utility Que la mayoría Son Pues tienen esta Identidad incolora Porque igual Una de nuestras reglas Es no hablar de tierras Porque si nos haría Un top de tierras Y pues también Tenemos que hacer Ese top de tierras Utility Pero pues también Incoloro Tiene esta Es parte de su identidad Bastante importante Y es parte de sus fortalezas De que pues Puede abusar De las tierras Utility Entonces En otro momento Hablaremos de ellas Pero son de las cosas Que son las fortalezas Del color Una de las cosas Que me gustaría Seguir mencionando Que es una de las cosas Que siguen estando Dentro de la identidad De incoloro Es que pues Como siempre les hemos dicho Prácticamente no puede Pelear en el stack En el stack ¿Hay tres cosas? Creo que tú juegas Las tres Hay pocas cartas Pero ya Ya hay algunas Incoloras Que pueden Actuar en el stack O bueno También los efectos Activados De artefactos O tierras Ya están Andando en este tema Sí Aquí lo interesante Es que En esas debilidades Está Justo como dice Judas El pegar en el stack En el sentido De que no hay algo Que digas Este efecto Se siente bien Incoloro Como hechizo O sea Más bien Es como cosas Genéricas Que puedes hacer O que no puedes hacer Que te puedes permitir Por ejemplo Jugando No sé Un Shimmer Mear O un Planetario Bedalken De que puede responder A velocidad de instant O tienes Habilidades activadas Pero como tal Hechizos Es algo Que Que sí Incoloro Carece Por completo O sea No hay No hay muchas opciones Y las que hay Siempre son las mismas Entonces Esa limitación Hace que Por lo menos En este apartado De pelear en el stack O de interactuar Fuera de tu turno Sea siempre Muy genérico O Siempre estés limitado A las mismas piezas Y bueno Dicho esto De las fortalezas Las debilidades ¿Qué es lo que hace Incoloro? Que prácticamente Lo que les estamos diciendo Es que Incoloro No es que haga algo En particular Pasemos a nuestra siguiente Categoría Utility Es decir ¿Qué es lo que nos permite Hacer las cosas? Por lo común Esto se los vamos Se los vamos adelantando Cuando estás jugando Un mazo de identidad Incolora Es decir Con un Eldrassi Como comandante Pues prácticamente Lo que quieres es que Rampearte hasta turno 10 Entonces Su utility Van a ser las piedras de mana Y dijimos Eso no Eso no lo vamos a hablar aquí Aquí no hacemos eso Este Pero Lo que sí es que Tiene mucho utility De equipos Los equipos Son Eminentemente Incoloros Y prácticamente Todos tienen Una habilidad De utility Creo que El mejor ejemplo Que podemos Mencionar Son las Lighting Grips Las Lighting Grips O las Swiftwood Boots Exacto Que efectivamente Sirven para eso Sirven para darle Haste y protección A tu comandante En el color que estés Entonces Esa es una de las principales Herramientas de utility Que tienen color Para apoyar A las estrategias De los demás colores Si hay colores Que por ejemplo Blanco o azul Que no tienen manera Alguna de dar Haste Esta es como Una pieza Que te da Esa oportunidad Entonces Siempre es bueno Incluirlas Porque es protección Es haste Y además En curva Siempre se siente bien Casterlas No es como Que te duela Apagar esos dos Manás Para tener Un efecto Tan relevante Y al mismo tiempo Pensando por ejemplo En los equipos Que es algo Que no vamos a cubrir En este podcast Tampoco Porque requeriría De otro Cartas como La espada del animista Que tiene como En esa En esa línea El poder terrampear Y bueno Ya lo discutiremos En su momento Cuando hablemos Del top De artefactos Y de Bueno Sobre todo De equipos Cómo nos aproximamos Y cómo los evaluamos Pero por ahora Vamos a hablar De los más genéricos Sí bueno Es un efecto muy verde Que me gusta del animista Bueno Otra que a mí me gustaría mencionar Es el conjunto De las espadas Las espadas Que dan protección Las de Fue hielo Las de Creo que están todas No faltan Creo que Uno o dos No faltan Creo que dos o tres Pero bueno Bueno el chiste es que Son efectos genéricos Que se acoplan A todo Todos los efectos Que puede tener Casi el juego Que dan protección A todos los colores Algunas dan robo Algunas Hacen más daño Son muy Son muy Universales Y puedes meter En cualquier deck Lo cual hace muy divertido Siempre es la Es la ilusión Tener a A una criatura equipada Con diez espadas Tordillas Tordillas con diez espadas Entonces Eso siempre es Este Exacto Pero Pero bueno Si no Cualquier espada Siempre te va a dar Un cierto value Como ustedes saben A mí no me gustan las espadas Pero reconozco Que sí te dan Bastante value Si las juegas Correctamente De ahí en fuera Otra de las cosas Que les hemos repetido A lo largo De todos estos podcasts Es que Las criaturas que tienen Un enter de Battlefield Suelen ser bastante buenas Porque te dan No solamente te dejan un cuerpo Sino que te dan Un efecto Adicional Y en este sentido Justamente Incoloro Tiene Pues creo que son Las mejores piezas Que existen Para aprovechar Este tipo de De habilidades En las criaturas Que son el Panarmonicon Y el Conjurer's Closet Aquí lo interesante Es que A pesar de que Son efectos Que están Bien costeados O ligeramente Sobrecosteados Lo interesante Es que son Piezas reiterativas De Efectos Que tu comandante Ya quiere que hagan Por ejemplo Si juegas Taza No hay razón Para no llevar Estas dos piezas O si juegas Un deck de Brago No hay razón Para no llevar Estas dos piezas O si juegas Run O si juegas Un deck Que le interese Blincar criaturas O incluso Yarok Algo por el estilo No te estorban Y te dan Esta posibilidad De bueno No tengo mi comandante Pero tengo esta pieza Incolora Que quizá compite En curva Con mi comandante Pero tiene un efecto Que mi comandante Querría ver En el campo de batalla Entonces Eso es algo Que hace que Incolora Sea tan relevante En el sentido De que te brinda Estas piezas reiterativas De esta Haste Este center De Battlefield O a lo mejor Draw O a lo mejor Este tutorial O a lo mejor Otras cosas Que vamos a discutir Un poco más adelante Bueno también podemos ahorita Hablar de una de mis cartas Favoritas Que es una Muy muy reciente Que para mi es un Eldrace en horario Que es el Wandering Archaic Que es creo que Así la carta en color Utility Más hermosa Que han hecho últimamente Que es el Ristic Study En color Yo lo metí en todos Mis decks Para vengarme De ese Le pagas uno más El Ristic Study Estoy harto Ya puedo hacerlo Yo Esta carta Es un dolor De huevos Es Es estas cartas Que es Si no puedes Contra él Únetele Te limita Un montón En tu posibilidad Del stack Es decir Le da A todas Estas identidades Que no tienen Una posibilidad Real De pelear En el stack Algo que hacer O por lo menos Como limitar Principalmente Al azul Y al rojo En esta interacción En el stack Entonces Puede ser una carta Muerta O puede ser una carta Que limite Y condicione Absolutamente Una partida Y cuando hay dos Se vuelve una locura Entonces es una carta Que hace que el juego Gire alrededor de ella O sea No puedes ignorarla O sea Quizá hay algunos efectos Donde puedas Politiquearle Puedas decir Bueno no le pago Este removal Pero mira Tienes que remover esto O haz esto Pero hay otras ocasiones Donde literal Secuestran la partida Y tienes que Jugar en torno Absolutamente A esta carta Entonces Es una carta Que respeto muchísimo La odio Tanto que He terminado jugándola En algunos de mis decks Porque de verdad Te condiciona De maneras Que no te das cuenta O sea A veces Dar un ramp A un oponente Es como Ah bueno mira No es tan dañino Y luego quieres jugar A un tutor Y dices No me lo puedo permitir O sea No le puedo dar A ese tutor gratis O Juegas con mana Contado para hacer Un counter Y si no te quedas Con mana suficiente Abierto Counter a tu counter Exacto Counter copiado Exacto Es insignificante Tener Esa carta en la mano Te la vas a gastar Por nada Y es una carta Que Cuando hablamos Por ejemplo Del Douthy White Walker O cuando hablamos De El Opposition Agent Es una carta Que te taxea No solo En las condiciones De juego Con las que te estás Enfrentando Sino que mentalmente Es un tax De estar pensando Bueno Me alcanza para esto Me puedo permitir Darle a mi oponente Esto Mis oponentes Se pueden permitir Responder En estas circunstancias Si un oponente Responde algo Y es un removal Por ejemplo Me voy a tener que comer Dos removal a fuerzas Porque lo van a politicar Entonces es lo peor Del mundo O sea es una carta Que te agarra De los huevos Así Con cada una De sus manitas Solo te vas Y teniendo flashazos Es que lo odio Así Lo puncho Ay por eso Me hace tan feliz Es una Es una gran carta O sea de verdad Y bueno Tiene un lado reverso Que tiene Flavor Text Es Flavor Text Sí Algo Dice algo No hice nada atrás Sí Blanco O sea para mí Dice eso Ay caí Ay perdón Yo no lo leí Por eso Es una gran carta Lo odio Pero lo respeto La edición de este video Está bien chistosa Pero bueno Va a salir así Corrido No digas corrido El asunto Con el Wondering Archive También es Que evade Uno de los mejores Removal Que hay en Incoloro Que es el Olis Dust Una carta Dije Incoloro Una carta Es el Olis Dust Una carta Que ha envejecido Pues bastante bien Porque cada vez Es más importante Tener cierta presencia En el campo Y entonces Olis Dust Pues es uno De los removals Que si no tienes Acceso pues a blanco O a negro O no estás en Orsop Creo que es de las mejores Formas que tienes Para poder lidiar Con las amenazas Del campo Y si estás Jugando Incoloro Pues también No se lleva tus cosas O sea Puedes llegar a ser Uno de los mejores Removals Asimétricos Que hay Entonces Olis Dust Creo que es una carta Que siempre hay que Tomar en cuenta Y que su poder Sigue siendo Bastante Bastante alto A pesar de su costo Claramente Si te da la posibilidad De armar alrededor De eso Y como dices Hacer un Removals Asimétrico Creo que es muy Dependiente del meta Pero cuando Encuentra un lugar Creo que puede ser Muy abusable También hay otras Cartas Y de hecho Hay muchas Que han sacado Recientemente Por ejemplo El Osolito Que Le da como Esta Segunda capa De resiliencia A los decks De contadores Porque normalmente Si tus criaturas Con contadores Se morían Pues ahí se acabaron Los contadores Y ahora te están Dando esta posibilidad De tener una batería De contadores Para redistribuir Que no necesariamente Se muere El remover tradicional Entonces Eso hace que sea Una pieza Bien importante Bien interesante Para este tipo De decks Donde ya No se les van Todas las opciones Y las posibilidades Con un remover Masivo Sino que te da Ese segundo aire Esa segunda oportunidad De Todo lo que ya hiciste Se guarda Y tienes Otra Si Vamos a intentarlo De nuevo Si También se ve Que es algo De Unos efectos Únicos Que ya están Adquiriendo artefactos Porque como dijimos Al principio Usualmente eran De soporte Donde repetían Algo que pueda ser Un color Pero más caro Pero en este caso Lo solito Creo que fue el primero En su En su Efecto Y Le da Da pie A muchos Se le dice Shenanigans No sé la palabra En español A muchos Juegos extraños No sé Sí Habrá muchos juegos Habrá muchas posibilidades Sí Y sí Ahorita es tomando Justamente La palabra En un punto Muy importante Que es esto Soporte A muchas Estrategias Soporte A muchas Cosas Que antes Necesitaban Cierto Este pues Otras cartas Para funcionar Y en este sentido También está El Masgood Nexus Que viene A ayudar A los Dextribales Muchas veces Los Dextribales Pues necesitan Que tus criaturas Sean todos De la misma Tribu Y hay muchas Cosas O sea Esto es un saludo Para nuestro amigo Monedero Que nunca Le metió A su deck De soldados Un Sun Titan Porque no era Soldado Entonces Entonces Con Masgood Nexus Ya puedes tener Un Sun Titan Soldado Entonces Es muy útil Para estrategias De este Tribales O para estrategias De que Que también Funcionen Con ciertos tipos En particular Y pues hay que también Mencionar Que es una pieza De combo Para ciertos Comillos Que hay por ahí Pues tribales Entonces también Es de estas cartas Que vienen a apoyar A estrategias Que ya existían Pero que ahora Las hacen pues Más eficientes Aquí dice algo Bien interesante Que es tribal Y es que Tribal Pues está en todas Las identidades De color O sea Podemos pensar En tribus De cualquier Combinación De colores Y el hecho De que Se les ofrezca Este soporte En incoloro Significa que Hay una Un pensamiento De diseño Que subyace A lo tribal Que es No podemos diseñar Estas cosas Específicas Para las tribus Pero sí que Podemos dotar De herramientas Completamente genéricas Para que funcionen No pensando Por ejemplo En el Masgood Nexus O pensando En la Pire of Heroes O pensando En el incubador De Ursa Que son como Estas herramientas Completamente genéricas Que funcionan Para cualquier tribu Morfón Morfón Exacto Entonces Sí que Se cubren Como muchos Aspectos Muchas identidades Y dotar De estas Pequeñas Herramientas Que son Muy funcionales Para Para Toda la posibilidad De tribus Que hay En todas las posibilidades De colores Es que Si Desde el diseño Nos dice Wizards Quiero que juegue En tribal O sea Me interesa Que juegue en tribal O sea Si es algo Que a la gente Le llama la atención Es algo A lo que Le queremos Dar soporte Ya sea Goblins Elfos Vampiros Magos Lo que sea Si abre muchas puertas Si abre muchas posibilidades Y sobre todo Invita a ese armado Que creo que es La parte más importante De que estos efectos Se encuentren En la identidad Incolora Si Y de hecho Ahorita que estás mencionando Ahorita que mencionaron La carta del Morfón Que de hecho No es una carta incolora Sino que tiene Una identidad Pentacolor Este El Morfón También tiene A su mejor amigo Que es el mejor amigo De los Pentacolor Que es una carta incolora Que es la Chromatic Array La Chromatic Array Que pues Es este Una carta Que tiene que ir Si o si En decks De Pentacolor Y aunque no Vayan decks Pentacolor Creo que Es una muy buena Piedra de maná Pero bueno Con tres colores Para arriba Es fantástico Ya se paga Ya es gratis Y si no El hecho de que te da Creo que cinco manás Y tiene un efecto Que puedes gastar maná Para Es para tu tarea Robas cartas Igual al número De permanentes Del color Que tengas Bueno Pero el hecho es que Tiene un efecto extra Si o sea Primero es fixing Perfecto Y después Te deja capitalizar Tu campo En robo de cartas Entonces Es realmente fuerte O sea Es una carta Que no todos los decks Quieren y necesitan Pero cuando la tienes La amas Si la puedes bajar Es increíble Y te va a dar Una cantidad brutal De ventaja También otra carta Que yo creo que Se subestimó mucho En su momento Y que cada vez Se ve más en mesas Y que cada vez Se reconoce más su poder Es Mirage Mirror O sea Que tú amas Marcelo Yo también O sea No es una carta Que parezca tan fuerte Hasta que la tienes delante ¿No? O sea Porque es esta carta Que de pronto Se convierte en una tierra Y que no la puedes remover Por nada del mundo Y que de pronto Es la creatura Más relevante En el campo de batalla Y de pronto Es este encantamiento Que es súper relevante Y de pronto Puedes condicionar Las jugadas De tus oponentes Con lo que ellos mismos Tienen ¿No? O sea Porque se hace Se convierte en un permanente Tan fuerte Como lo que te estés enfrentando O de pronto Tienes esa redundancia De que dices Bueno Este turno Me plaza tener Dos Raiders O dos Smothering Dights Y haces una rueda Y de pronto Tienes así 45 tesoros Entonces Es una locura Esta carta O sea Por una inversión De maná Tan baja Que te permite Tener literalmente Cualquier utility Que la mesa Te permita tener Y si la sabes Utilizar bien Puedes aprovechar El stack Convirtiéndola en una cosa Aprovechas el maná Digamos un Miraris Wake Que ya lo he hecho Voy a copiar Miraris Wake Pero en respuesta Voy a copiar otra cosa Entonces bueno Float maná Ajá Primero lo haces Que se copie el Miraris Wake Sacas todo tu maná Y al final Se convierte en otra cosa Y ya aprovechaste Dos efectos De dos cartas diferentes Sí de hecho La podemos Identificar bastante bien Con Barbie Porque sé lo que tú quieras hacer Entonces Y es algo Y es interesante Porque de hecho Wizards ya también Se ha dado cuenta Del poder que tiene Mirage Mirror Porque creo que ya Van como tres Ciclos de Commander Que la reimprimen En alguno de los De los decks Preconstruidos Entonces sí Mirage Mirror Es una carta incolora Que pues prácticamente Puede ir En cualquier deck Aunque también Hay que decirlo Es muy dependiente Del meta Pero nunca va a sobrar Es una carta Que nunca te va a sobrar Y si tienes un espacio Un Mirage Mirror Siempre te va a servir Y pues bueno Entre otras En otras cartas Pues también tenemos Un par de removals Uno masivo Uno más localizado Pero que son muy buenos Que son los dos Ugin El Ugin De Inefable Y Ugin De Spirit Dragon Que pues prácticamente Su función es esa Ser un removal O sea Si no tienes acceso A removal De cierto tipo De permanente O tienes que Quitarte unas cosas Específicas En tu meta Pues son las herramientas Que tienes a tu mano O si tu deck Tiene muchas cartas Incoloras También es perfectamente Un efecto reiterativo De Oli's Dust Que también te permite Abusar de este tipo De efectos O incluso Lo puedes utilizar Ofensivamente Con cartas Como ocho colas y media De bueno Tu tierra es blanca Y tu tierra es blanca Y tu tierra es blanca Y le voy a quitar Cero contadores A Ugin Y de pronto Así te pon cero Que también es algo Que hemos visto suceder Entonces No lo hagan Si es de malas personas Hacerlo Pero esa Flexibilidad Que te pueden dar Aunque son cartas Por ejemplo Ugin El Spirit Dragon Es una carta Que relativamente Ha sido empujada Fuera del meta Por cosas más eficientes Siempre tiene ese lugar Siempre que Un Ugin Toca el campo de batalla Sabes que Estás en problemas Ya no solo Porque pueda ser Su ultimate Sino porque Vas a perder Un montón de permanentes Se va a reiniciar la mesa Es un hecho Exactamente Este Y ya como última Como última Referencia A una serie de cartas Que tienen un efecto Más o menos similar Tenemos a los altares Los altares Ya sea Este El altar firexiano Este El altar Of dementia El altar Este Pues todos los altares El Ash and the Altar Todos los altares Que hay Que pues te sirven No solamente Para darte más recursos Sino que si estás En una estrategia Aristócratas Te sirven para Este Te sirven para Aprovechar Tus criaturas Para que se mueran Y regresen Para que puedas Guardar con tus muertos O sea Todos estos altares Tienen Una Este Una función Y Están en incoloro Es decir Están al alcance De prácticamente Cualquier mazo Y por lo tanto Abre que Abre que tengas Una saca outlet Para prácticamente Cualquier color Exacto Eso es lo más fuerte ¿No? O sea El hecho de proveerte Con esta utility De decir Ah Necesitas maná Necesitas Miliar A tus oponentes Necesitas Sacrificar cosas Adelante Tienes todas Estas posibilidades A tu disposición Mueran todos Pásenme Exacto O sea ¿Qué te acomoda más? ¿Qué necesitas más? Necesitas maná coloro Maná incoloro Necesitas miliar La decisión es tuya Pero sí Terminando con esto Con esto creo que podemos terminar Con las piezas de utility Porque realmente Es todo lo que hace incoloro Entonces terminamos Si estamos en incoloro ¿Cuáles son nuestros mayores finishers? Y aquí pues le doy La palabra a Marcelo Que es el especialista El Drasis Creo que son las mejores criaturas De todo el juego Sé lo que le faltaba Antes cuando Cuando jugaba de chico No existían estas cosas hermosas Y se han convertido En mis criaturas favoritas Hasta tengo un date del Drasis No con el Drasis como comandante Pero sí lleno de Tiene todos los Eldasis que se pueden Entonces lo vemos Más con los Eldasis buenos Los grandes Los tres grandes Los titanes Los que ya conocemos Que serán Kozylek En sus dos versiones El Watch of Truth Y el Great Distortion Que bueno Siguen en ambas formas La temática de robar cartas Y una te da de hecho Posibilidad de pelear en el stack El nuevo El de Counter Es brutal No sé cuántos juegos me ha dado Ese Kozylek Que puedes descartar carta Y hacer Counter Ha ganado juegos Es increíble Más en un deck Que en uno no espera Que tengan counters El siguiente sería La MOG Que en sus versiones De Seasless Hunger Infinite Jire Que de ambas Orcinas tienen Bueno El que tiene Niquilador es increíble Porque borras Alguien del mapa A menos de que Esté lleno de tokens Y el otro Y el otro que Exilia 20 De su biblioteca Es hermoso Cuando matas a alguien Si me parece Una amenaza como tal Y el hecho de que Tengan un efecto Al atacar Pues hace que Pues sean todo Que sean gigantes Si Lo que es realmente Impresionante De estas criaturas Es que a pesar de que Es una gran inversión De maná Tienen la facultad De cerrar juegos Muy a prisa Entonces eso hace Que literal Sean amenazas Finishers Y que sean Como el Tope de la curva De cualquier deck Y que sean Las criaturas Más fuertes Del juego Y así Y regresamos A la identidad Incolor Porque son criaturas Que puedes poner En cualquier deck Puede ser Finisher De cualquier identidad De color Y pues también Hay que mencionar A un Eldrassi Titán Honorífico Porque no es Un titán Eldrassi Que es el Boy Winneward Que también tú juegas Bastante Y que En el momento En el que baja También toda la mesa Pues empieza a girar Alrededor de él Porque es tu mano Y dices Ah esto no me sirve Bueno O simplemente puedes decir Tengo algo En mi mazo Para Estoy jugando Estoy jugando Yiruda Y dijeron Par Creo que no puedo Hacer nada Algo así Pasa con el Boy Winneward Si uno subestima Cuántas cartas De costo par Tienen sus decks Hasta que No te das cuenta Hasta que No los puedes jugar Sí Entonces Creo que estos son Pues los principales Finisher Y como mencioné Hace rato Marcelo Un finisher Que podemos también Mencionar Es el Mineslaver Que igual Controlar Controlar el turno De un oponente Y ver que tiene Está muerto Ver que tiene Un exanguine Algo así en la mano Es ya Muerto Ahí termino todo Pero sí Básicamente es lo que Tenemos en Incoloro O sea es algo que Pues sí Es bastante complicado De analizar Porque puede hacer Un poquito de todo Pero bueno Principalmente esto Es lo que le tenemos En Incoloro Porque realmente Incoloro Como podemos ver Es muy complicado De analizar Porque su propio Estrado O sea su propia Identidad De no tener Una identidad En sí Sino que servir Para apoyar O servir de soporte A todos los demás colores Hace que sea difícil Analizarlo Pero pues Me parece que Estas son de las mejores Cartas Que se pueden jugar En Command Y sobre todo De las que más Hemos visto En las mesas Tanto de antes Como en las mesas Actuales Me parece Sí Lo interesante De Incoloro Es que ha pasado De tener Como estos efectos Mega genéricos Como El Staff of Neen O el disco De Devinirra O el Oblimestone A tener como efectos Bien específicos Bien concretos Que muchos decks Sí requieren Por ejemplo El Osolito O el Masswood Nexus Que ya no son efectos Tan genéricos Sino que sí Son muy concretos Para esa estrategia Y En vez de llenar Este nicho De Ser genérico Ahora sí Es mucho Mucho soporte Porque se ha Se ha alimentado Y aprovechado Lo que decía Judas De este Power Creep Y esta posibilidad De todas las identidades De color De más o menos Poder Lidiar Con todas Con todas Sus desventajas Que ahora tienen Estos colores Entonces creo que Esta evolución En esta En esta identidad De no color Hace que ahora Sea mucho más relevante Que antes Y son como un buen Pinocho Se están convirtiendo En un niño de verdad Sí Le faltan comandantes Creo que esa es una De las debilidades Que no mencionamos Que tiene Que las criaturas legendarias Son muy pocas Y normalmente Tienden a ser La misma estrategia Quizás sería interesante Ver comandantes Que varíen un poco más Y que te inviten A una construcción Quizás algo distinta En incoloro Pero pues es algo Que esperamos Y que ojalá ocurra Pero fuera de eso Es una identidad Muy interesante No es muy jugada Pero sí que cubrir Todos estos elementos Es muy importante Porque Sí tenemos que discutir Este utility Y ya como lo dijimos Hablar de estas tierras Incoloras Y hablar De equipos Que es algo Que tenemos que Discutir en el futuro Son temas enormes Cada uno Se varía Su podcast Sí Un podcast De dracis ¿Quieren un podcast De puros dracis? Pónganlo en los comentarios Pero bueno Dicho esto Pues recuerden Darnos todas sus opiniones Ustedes juegan Ustedes juegan Incoloro Les han jugado Incoloro Les gusta meter El dracis Este Enormes En los primeros turnos Todo esto Pónganlo en los comentarios Y sobre todo Denle like al video Si les gustó Suscríbanse Para más contenido así Síganos en todas nuestras redes sociales Tenemos facebook Tenemos twitter Tenemos instagram Tenemos tiktok Únanse a nuestra comunidad de discord Que cada vez es más grande Y siempre hay alguien Con quien jugar ahí Y recuerden que aquí En demanda vortex El commander Nunca termina Nunca termina Adiós a todos Bye Peace out